Yo soy de San Luis Potosí Y en mi barrio San Miguelito Del centro de México soy, soy por Dios corazón todito Yo soy de San Luis Potosí, el nopal dibujé enterito ¿De dónde manito? Donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor Vecino de diez estados De Nuevo León y Querétaro y Jalisco soberanos De la alegre Aguascalientes De la alegre Aguascalientes que es famoso en deshilados A su feria de San Marcos A su feria de San Marcos Voy contento año tras año Buen amigo es Guanajuato Buen amigo es Guanajuato Colonial y Blasonado Ay, la, la, la Ay, la, la, la La, 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 la Y tiene su huasteca Y por eso con orgullo digo compadre Yo soy de San Luis Potosí Y el nopal dibujé enterito ¿De dónde manito? Donde el águila paró Y su estampa dibujó Y su estampa dibujó en el lienzo tricolor Yo soy de San Luis Potosí De San Luis Potosí Donde el águila paró Y su estampa dibujó Yo soy un amigo Yah. Donde el águila Ay, la, 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 la ra la Pues, ¿de acuerdo? Y sugerencia